Vale Plunky, plunky Shasha Hacerco esto por aquí Pongo esto por allá Bien, ¿qué has visto? Le damos unos mimis Y ya estamos por aquí ¡Holi! Vale A ver, recapitulando Terminamos esto, hay que hacer esto Por fin, vuelve Casey Ay, no, no te vas a engañar Con lo lento que era Jacob Aquí me siento demasiado rápido Y mira que este es de los Assassin's Creed menos rápidos ¡Caun dios! ¡Caun dios! Vale Buah, ¿sabes lo que va a ser una movida? Eh, Pau Que hay tantos Capítulos ya Del Odyssey Que literalmente Los primeros clips Van a ser como ¡Hola, gente! De hecho, seguramente Esto Sea parte de los clips De ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De lo de los 30 segundos ¿Tú? Eh, vale Esta parte Está limpia Ahora Ahora, ¿sabete lo que nos dimos cuenta Con Calisto Con Calisto Si hemos podido jugar a Calisto En alto Podemos jugar literalmente A todo En alto No, no, no Que es una cosa Que tenía mis dudas A ver Ay Vale Ahora ¿Sabes lo que También me parece Una fantasía? Lo bonito Que está quedando El feed Del canal En YouTube Con todas las Miniaturas Iguales Vale Vale Estaba pensando Que necesitaremos Vale Vale Con esto ya puedo mejorar algo del barco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la actitud. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, hay que decir que no engaña El sitio se llama Columna Hemos llegado Es una columna Bueno, más bien es una Pero se la quiere Vale, vamos por aquí ¿Esto va a ser la ciudad a lo mejor? ¿O esto va a ser el puerto? ¿Tienes un pie? Sí Es que Kishi es Equilibrista, ¿sabes? Entiéndelo Es Mistios de oficio Pero Su afición realmente no era esa Ay, no Te voy a intentar que no me vean Lo lamentarás como te sigas acercando ¿Van? Claro ¿Van? 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 Y aquí no ha pasado nada. Vale. Sí, exactamente. No, mierda. A ver, ¿dónde está el top? Ahí ya está. Hola, buenas. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, por cierto, te expliqué cómo iba a funcionar lo de los 30 segundos. Oh, no. ¿Se puede saber qué ocurre? No ocurre nada. No, 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 no. Oh, no. Vale. A ver. Normalmente lo haría con los primeros 12 capítulos, ¿vale? O sea, el primer directo. Pero como en esta serie lo vamos a empezar ahora, ¿vale? Eh, lo haré con estos capítulos. Pero básicamente, de aquí salen, creo que 700 y algo. Unos cuantos, las cosas como son. Pues yo voy procesando estos 700 sim. Van pasando los días, ¿vale? Y si... Y si imagínate, me quedo sin, ¿vale? Cuando queden 50 más o menos. Pues lo siguiente... El siguiente directo se hará. Y así todo el rato, ¿sabes? Haciendo que los clips estén actualizados. O sea, los 30 segundos random sean actualizados. Respecto a la serie que se esté subiendo en ese momento. Y al mismo tiempo que se sube un capítulo de la serie. Se sube un short de un capítulo de esa serie. Por ejemplo. Ahora se ha subido o se está subiendo la de Calisto Protocol. ¿No? Esto va a estar gracioso. Si alguien se lo ve esto en el futuro. Porque será como... Pero si eso fue hace meses. Exactamente. Vamos pillando conceptos. Y ir haciéndolo así, ¿sabes? Es en plan... No sé si me explico. Vamos. Vamos. Hay un montón de cosas ahí abajo. Tendré cuidado para que no me vean. Up. No quería apretar a ti. Hay que hacer. No. Hay que hacer. Hay que hacer. Hey! Hey! Vale Pero, ¿se ha entendido? En plan, más o menos A lo que me he querido referir El oráculo de Trofonio Me pregunto si el culto andará también por aquí Ay, qué porculo Te acuerdas de esta zona, ¿no? Ay, te ha cerrado Te ha cerrado Puta Eh Eh, Epi Te ha cerrado, ¿verdad, Epi? Vale Hostia, también Ojalá haberme enterado antes ¿Vale? De que eran tan vastos los anuncios En mid-roll O sea, yo pensaba que Digo, vale Pondrá Uno por el medio O en ese caso ¿Qué va? ¿Qué va? Cada dos, tres minutos Anuncio, anuncio, anuncio Y yo en plan Hermano, 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 hermano ¿Sabes? En plan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que yo voy a poner el mismo ritmo de anuncios que pongo aquí en Twitch ¿Sabes? Cada media hora Y si los capítulos duran media hora Pues uno al principio, uno al final El primero, en teoría, te lo comes sí o sí Y el último, si quieres comerte, la da a tope Y si no, pues... Pues no Tampoco mucho drama ¿Qué está pasando? ¡Libre! Vale Vale Así ¡Epi! Y muérete Ahora, eso sí Con los poquitos poquitos que quepen el canal, en verdad ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! ¡Oh, estás! ¡Hola! ¡ zeros! ¡Ah! 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 Pero mi gata gana mi caballo, cabrones ¿Qué os ha hecho? ¡Qué maravilla! Tienes pinta de saber desenvolverte en el mundo No tienes pinta de no poder estar solo aquí fuera, en absoluto No lo puedo evitar, la aventura me ha sobrepasado Tengo en mi poder una tablilla micénica que dirige hasta un enterramiento sagrado Se va a llamar Cueva del Oráculo Bien por ti Los micénicos eran conocidos por sus tumbas elaboradas llenas de objetos preciosos ¿Muy preciosos? Joyas antiguas, espadas y dagas ceremoniales Sí, muy preciosos Si me acompañas, te los enseño ¿Cómo puedes rechazar la promesa de un tesoro así? Los hados han cruzado nuestros caminos Y por tanto viajaremos juntos Se ve que los hados tienen un gran sentido del humor Encontrarse con héroes es algo fortuito Me alegro de oírlo ¿Escarbas entre escritos? No Bueno, sí y no También escarbo en el suelo Eso es cosa de granjeros Desentierro nuestra historia A veces, y espero que esta, desentierro maravillas santitas Siento decírtelo Pero para la mayoría, una vasija de arcilla no es una maravilla He dedicado mi vida a ello Esto es más importante que un tesoro que saquear ¿Tú crees? Se trata de quiénes somos Saber de dónde venimos dice hacia dónde vamos Ya está el intelectual con sus enigmas Hay gente a la que no le importa el pasado Solo quiere robar algo que le haga ganar unos dracmas ¿Te lo imaginas? No lo puedo creer Mis colegas solo son cazadores de tesoros y traficantes de arte Bueno, dijiste algo de joyas preciosas Estas ruinas y reliquias son excepcionalmente difíciles de encontrar